Cuando se aproxima el último día de octubre, siempre llega el terror. Llega Halloween y esta vez será a través de un completísimo pasacalles. Es la forma de adaptar a la época del COVID este evento que prescindirá esta vez de la ruta del terror y de la mansión en la Plaza de la Mezquita para basarse en el movimiento al aire libre a modo de pasacalles. Llega Halloween 2021. Y bueno, después de todo este largo tiempo, como ya sabemos, complicado, pues por fin volvemos a retomar más o menos la normalidad. Y desde este ayuntamiento estamos muy contentos de volver a hacer las diferentes actividades, los diferentes eventos y celebraciones como esto, el día de la noche del 31 de octubre. Tendremos un maravilloso Halloween, un espectacular Halloween. Ya veis los personajes terroríficos que me acompañan hoy. Tendremos pasacalles terroríficos, pasacalles tenebrosos, tanto en Almadra Pueblo como en Arroyo de la Miel. Vamos a contar con todos estos personajes, personajes que han estado en la mansión del terror, en la Plaza de la Mezquita. Y este año vamos a celebrarlo con ellos en las calles, a pie de calle. Vamos a disfrutar de la cercanía. Así que esperamos que disfrutéis muchísimo. En cuanto a Arroyo de la Miel, el pasacalles partirá de Tívoli a las 9 de la noche y se prolongará hasta la hora bruja de la medianoche, a las 12, con 50 actores, tres actuaciones móviles con sorpresas inesperadas y microactuaciones a lo largo del recorrido, interactuando con el atemorizado público. A las 12 se llegará a la Plaza de la Mezquita y se podrán hacer fotos realmente horribles gracias a los decorados móviles. Quiero dar las gracias a las de orientamiento de Belén Almadena y, en especial, a la señora Pilar, la concejala de festejos, por darnos la oportunidad, mejor dicho, la libertad de poder salir de la mansión este año. Este Halloween recopilaremos todas las ediciones. Astaroth, Drácula, Annabelle, el circo del terror, el cementerio, el hospital de Hunderville. Todos estaremos en las calles del Arroyo de la Miel, a partir de las 9 de la noche hasta las 12 de la madrugada, recorriendo las principales calles del Arroyo, actuaciones móviles, sorpresas. Os esperaremos recorriendo todas las calles, a partir de las 9 de la noche hasta las 12. ¡HALLOWEEN!